Hoy presentamos que el presidente Clinton va a renunciar, Mamola, primera parte. Buenos días, malditos oyentes. Es increíble que en nuestra patria nos traten como unos provocadores, unos groseros, unos maleducados, hola. Mientras que en otras latitudes, sobre todo en países civilizados, aprecian nuestra quijotesca labor pedagógica. Hemos sido invitados para dictar unas importantes conferencias en la Universidad de Georgetown, Washington, D.C., renombrada alma mater norteamericana. El propósito de nuestra intervención es explicarle a los académicos gringos los porqués del fracaso de nuestra paupérrima republiqueta. ¡Que se los coma el marrano! Y estoy orgullo de poner el micrófono a Mr. Santiago Moura y Mr. Martín de Francisco, dos de los historiadores más exitosos de Chipchombia. Hoy en la conversación es Chipchombia, un país de errores. Por favor, me acompañe a darle un gran aplauso de aplausos. Aplausos And that's why Chipchombia was, is, and will be a total error, because Chipchombia is a country of Iguazos. Um, excuse me, Dr. Moura, could you please be more specific about the meaning of the word Iguayazo? It's not Iguayazo, sir, it's Iguazo. No, 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 you have to let the saliva flow into your mouth, and then you just say, Iguazo, because when you think of Iguazo, saliva glands work perfectly. That's quite right, Dr. Moura. Any other question? Oh, yes, um, it was a great exposition, Dr. Moura and Dr. De Francisco, but we need an accurate sample of what an Iguazo is. Let us reveal the material we have bring from Chipchombia to show you the true meaning of Iguazo. Iguazo, don't panic, ladies and gentlemen, this animal is not dangerous, it's just an Iguazo. So, in certain sort of talking, he is almost domesticated. He will only bite you if you don't feed him. And now, we're gonna show you why Chipchombia is a country of mistakes. Let's go to the laboratory. Chipchombia está habitada con Iguanodontes como esta miserable persona. Aunque no se ha demostrado que este amasijo de carne y hueso, principalmente carne, pueda ser llamado como una persona. De este lado tenemos a un gorila y de este tenemos a un Iguazo. Cada uno de estos especímenes tiene conectado un medidor de actividad cerebral a sus cabezas. Tendrán que resolver un problema elemental de comprensión geométrica. Que empiece el show. Ahora ya todos ustedes lo saben. El Iguazo no es ni siquiera un retardado. Es un recontra retardado. Y en Chipchombia tenemos millones como este. En todos los aspectos de la vida nacional. Política, deportes, periodismo. Y en especial en la televisión. Oh, yes. Hello. Señor Presidente, tenemos al pagote perfecto. Es increíble. He visto a una persona que no tiene ninguna actividad cerebral. Pero eso no puede ser posible. Hasta un insecto tiene cerebro y por lo tanto actividad cerebral. Está comprobado, señor. No tiene memoria. No tiene criterio. Es un Iguazo. Es la persona perfecta en el caso de que a Mónica le dé por hablar. ¿Se acuerda del plan de trasplante de cerebro? Bueno, ella no podrá hablar mientras tenga la boca llena. Pero ya yo estoy mamado. Procedamos con ese plan. ¿Cómo dijo que se llamaba? Cerdo. Cerdo Molina. Oh, I can't find my pen. Where is my pen? My pen. Aquí está, guapo. Sácas el pen de la boca, Mónica. Gracias. ¿Cómo dijo que era? Cerdo Molina. Gracias, Mónica. Puedes meterte otra vez el pen a la boca. Ay, no tan duro. Brusca. Mira, hombre, Belisario. Esas no son las garbimbas de la tele. Es increíble que nosotros hayamos llegado a la Casa Blanca, Ola. Aunque sea de visita. No, pero qué cola tan harta esta. ¿Y ustedes van a entrar a la Casa Blanca? ¿Y haciendo cola? No, mijo. Nosotros nos coleamos cuando queramos. Es que imagínese un país haciendo cola, hombre. ¿Y ustedes qué hacen acá? ¿Están varados o qué? ¿Varados? ¿Y ustedes cuándo han visto un país avarado, hombre? El único país avarado es Víctor Gaviria, que le robaron la película a los productores, hermano. ¿Y a qué se dedican? ¿A lavar platos o qué? ¿Cuáles platos, hombre? Yo vengo desde Chichombia. Y no he estado traqueteando. Yo he venido aquí a la estranja a dejar mi nombre en alto. Va a dejar mi nombre en alto. Yo he venido a para la estranja. Y no he estado traqueteando. Yo vengo desde Chichombia. Yo vengo desde Chichombia. Ya, hombre, cállese, cállese, cállese. No es necesario que lo grite. Que aquí lo va a oír todo el mundo. Ay, es que a ustedes les da pena decirte dónde son. No, nosotros sí estamos bien orgullosos de lo que somos, hermano. Vení más bien Belizar y nos coleamos. Porque lo que soy yo no hago esta fila. Ni que fuera para un clásico nacional Medellín. Ahí van los embajadores de la música chichombiana. Son 20 dólares, señor. ¿Pero cómo? Si nosotros solo nos hemos comido dos perros calientes. Pero el señor Marrano allá se ha comido 15. ¡Ah! Este animal me tiene arruinado. ¿Usted qué haría sin nosotros aquí, hombre? Eso es perfecto. ¿Te imaginas lo que haría cerdo sin nosotros? Escondámonos y observemos cómo se desenvuelve el animal fuera de su hábitat. Bienvenidos a la Casa Blanca. El hogar de los presidentes de los Estados Unidos desde 1800. Cuando la ocupó el presidente John Adams. Y aquí vemos la pistola con la que fue asesinado el presidente Abraham Lincoln. Ese fierro tan viejo, ¿pa' qué será? Yo pensaba que este país era como de vainas modernas. ¡Tonto está el asco! ¿Asco? ¿Dijo asco? Esa palabra yo la conozco. Siempre que le pregunten algo y usted no entienda nada, debe responder, I am an asshole. ¿Y eso qué quiere decir? Ashole. Palabra inglesa que designa el orificio en que remata el conducto digestivo y por el cual se expele el excremento. Yes, I am an asshole. Parece que les caí bien. Esta silla de ruedas fue usada por Franklin Delano Roosevelt. Igualita una que vi que le regalaron a Carlos Pinzón. Voy a descansar ahí. ¿Qué demonios hace ahí? Tenga un poco de respeto por Franklin Delano. Esa silla me dejó frágil Delano. Don Martín, don Santiago, ¿dónde será que hay un baño? Don Martín, don Santiago, ¿dónde están? ¿Dónde habrá un baño por acá? Esos dos tipos se intentaron colar. Ah, se intentaron colar aquí. ¿Ustedes qué quieren? No, mister. Nosotros queríamos conocer no malas reliquias de este país. ¿De dónde ser ustedes? Yo vengo desde Chipchombia y no he estado traqueteando. He venido acá a la estranja. ¿Qué música tan horrenda? Tiene que ser un pueblo muy subdesarrollado para producir estas tristes notas. No me quiero imaginar cómo cerrar la gente allá. ¿Quién eres tú? Yo soy un asshole. ¿Pipirrún? ¿Cacarrún? ¡Vámonos de aquí! ¿Qué ser tan extraño ese? Es una de esas caras que uno nunca puede olvidar. ¿Dónde lo he visto antes? ¿De dónde es que vienen ustedes? ¡Yo vengo desde Chipchombia! ¡Cállense imbéciles, claro! ¡Es el maldito y guaso chipchombiano que estamos buscando! ¡Atrápenlo! ¡Oh, yeah! Este debe ser el baño. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Hay ananas, Paul! ¡Get out of here! Tuvo que haber entrado aquí. No, no lo haga, jefe. Al presidente no le gusta que lo interrumpan. Sobre todo cuando está con esa vieja mamona. No seas estúpido. Este es un caso de seguridad nacional. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Come on, Mónica! ¡Estoy mamado de que me interrumpan mientras estoy mamado! ¡Get out of here! ¡Oh, mi hermoso vestido azul! ¡Se ha manchado! Como esta vieja mamona abra la boca, nos la vamos a mamar toda. ¡Oficina de Kenneth Starr! ¡Hola! ¡Señor Starr! Ya tengo el vestido. La prueba que incriminará definitivamente al presidente. ¡Perfecto! Ahora sí podemos tumbar a ese maldito comunista. ¿Dónde está usted? Estoy en el baño de la primera dama. Ok. En ese lugar está Popovic. Uno de nuestros agentes encubiertos. Entréguéselo a él. ¡Pero no lo veo! ¡Agen de Popovic! Detesto este trabajo. Debí ser bacteriólogo como me decía mamá. ¡Uy! Debe ser la primera dama. Tiene una digestión terrible. Váyase de aquí. Yo me encargo del vestido. Uy, yo no sé cómo le dicen a esto la Casa Blanca. Si ni siquiera tiene papel higiénico. Me tocó efectuar maniobras limpioculativas con mi ropa. ¿Y ahora cómo hago para salir de acá? ¡Cerdo! 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 Goodbye, Miss Lewinsky. I am an asshole. ¡Qué vestido tan pegajoso! Y con este calor. ¿Si será que pasa flota por acá? Esa que viene allá me sirve. ¡Rápido, Pensilvania! Entonces, ¿qué mijos? ¡Hicieron cola! Nosotros ya nos vamos. Ya nos aburrimos de esta choza, hombre. Mucho más linda la casa de Marco Fidel Suárez en Bello. Paísitas, ustedes no han visto a Cerdo. Nos estaban torturando y empezaba yo a cantar cuando Cerdo abrió la puerta con ganas del cuerpo dar. ¡Con ganas del cuerpo dar! Él siempre se la ha pasado, pero díganos a dónde para no encontrarlo ensuciao. ¡Para no encontrarlo ensuciao! ¡Se lo digo con respeto! ¡Eso fue por acá al lado! ¡En la oficina del servicio secreto! ¡Cerdo! ¡Cerdo! Entonces quedamos así, sin retroactividad, tranquilo. Ve, y si todo sale mal, ¿qué vas a hacer vos? Porque toda la responsabilidad es tuya. Ahí algo se me ocurrirá. Lo llamo más tarde, es que este dolor de espalda me está matando. Pero aquí está toda la historia reciente de Chipchombia. Y mira este libro. Dice que la tierra fue poblada por extraterrestres y que los más mediocres y subdesarrollados poblaron Chipchombia. ¡Mira! De ahí nos viene el machete. Y de ahí también nos viene la violencia. ¡Hey, you! ¿Qué diablos hacen aquí? ¡Buenas noticias! Tenemos otra vez el vestido con el que vamos a tumbar al maldito comunista presidente de los Estados Unidos of America. Ustedes deben ser agentes de la fiscalía, conspiradores. Quieren tumbar al mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos. Si nosotros no pudimos tumbar al peor presidente de Chipchombia, la peor república del planeta, ¿cómo vamos a tumbar al mejor presidente del país más poderoso del mundo? Contéselo que se le pregunta. ¿Qué tal mamado está el presidente de Monica Lewinsky? Esa pregunta no se hace. ¿Qué sabe usted de las relaciones impropias entre el presidente y Monica Lewinsky? Esto huele como a pescadería de la Caracas. Va a tocar mandarlo a la lavandería. Por última vez, malditos agentes de la fiscalía. ¿Qué saben ustedes de la mamá del presidente? Pues de la mamá del presidente lo único que sé es que se llama a Eter de Clinton, me imagino. ¡No seas un maldito! ¡Ese maldito iguazo no aparece por ninguna parte! ¡Ah, pero qué tenemos aquí! Son dos chichombianos que vinieron... ¡Ah, no me diga que es el par de paisas otra vez! ¡A ver! ¡Estúpidos! Estos son los historiadores. ¡Suéltanlos! ¡Son un par de eminencias! ¡Son los amigos del iguazo! ¿No han visto a su compañero Sergio Molina? No. Él se perdió en el tour de la Casa Blanca. ¿Para qué necesita a semejante idiota? Eso es asunto de seguridad nacional. Pues de vivir al hotel. Al hotel Potomac. ¿Dónde está el vestido blu, idiota? Me llamo a un asshole. Ya sé eso. ¡Maldita sea! ¿Dónde habrá puesto el vestido ese idiota? ¡Quítenle las manos de encima, conspiradores! ¡Ese iguazo es nuestro! ¿Para qué necesitan los del servicio secreto al estúpido de cerdo? ¿Cuál será el destino del vestido azul, manchadito eso sí, de Mónica Lewinsky? ¿Qué horribles torturas recibirá nuestro ridículo dúo? ¿Mónica y Clinton seguirán prisioneros de esa relación impropia y tortuosa? ¿Sí servirán para algo ese par de paisas o simplemente están en esta historia solo para probar pendejadas? No se pierdan el próximo viernes el siguiente programa. En el capítulo anterior, nuestro menesteroso dúo es invitado a Washington para instruir a los norteamericanos acerca del por qué el nuestro es un país de los mil demonios. La explicación es sencilla. El nuestro es un país de iguazos. Y para la muestra, nuestros académicos exhiben el ejemplo exacto para explicar su teoría. Cerdo. El animal semi-humano es sometido a pruebas intelectuales que demuestran que su cerebro, si lo tiene, está nuevecito. A los agentes secretos de la Casa Blanca les llama poderosamente la atención el poder acceder a una mente en blanco y enseguida el presidente es enterado de la situación. Como cualesquiera turistas baratos, o sea, chipchombianos que se respeten, nuestro trinomio humano-animaloide se dispone a visitar la Casa Blanca encontrándose en la fila con dos chipchombianos echados pa'lante, vivarachos y bicharacheros. ¡Ah! Este animal me tiene arruinado. ¿Usted qué haría sin nosotros aquí, hombre? Un experimento antropo-animanológico se le viene a la cabeza a nuestro dúo. Dejar a Cerdo solo durante un tiempo en tan lejano país para observar su reacción. Don Martín, don Santiago, ¿dónde será que hay un baño? Don Martín, don Santiago, ¿dónde están? En su búsqueda por un baño, Cerdo irrumpe en la oficina oval, donde el presidente atendía asuntos que no lo dejarían exhausto, pero eso sí, muy mamao. Obviamente, el puerco no sabe que se encuentra en la mitad de una conspiración para derrocar al presidente. Estos conspiretas lo habían calculado todo. Ya tengo vestido. Pero con lo que no contaban era con la presencia en ese mismo recinto del iguanodonte porcino que acababa de tener un incidente gastrointestinal de primer grado y se había llevado la prueba reina, el vestido. ¿Y ahora cómo hago para salir de acá? A nuestros heroínos les ha salido el tiro como siempre por allá, por la culata, pues no encuentran a Cerdo por ningún lado y en su búsqueda se meten a la oficina matriz del servicio secreto donde husmean y encuentran datos interesantes respecto a nuestra bella patria. Veis, si todo sale mal, ¿qué vas a hacer vos? Porque toda la responsabilidad es tuya. Ahí algo se me ocurrirá. Lo llamo más tarde, es que este dolor de espalda me está matando. ¡Hey, you! ¿Qué diablos hacen aquí? El porcino logra salir de la Casa Blanca con la valiosa y pegachenta vestimenta y llega al hotel. Es seguido de cerca por agentes de la Fiscalía que necesitan del vestido como prueba reina. Esto huele como a pescadería de la Caracas. Va a tocar mandarlo a la lavandería. Pero no solo los de la Fiscalía siguen al marrano. El servicio secreto también andaba cerca. ¡Quítenle las manos de encima, conspiradores! ¡Ese higuazo es nuestro! Y aquí va nuestra historia. Hoy presentamos ¿Que el presidente Clinton va a renunciar? ¡Mamola! Segunda parte. Señor presidente. Ya hicimos nuestro trabajo. Tenemos al especificen para el trasplante de cerebro. O sea que usted necesita que yo le entregue al otro paciente. No se preocupe, algo se me ocurrirá. Mónica, descansa un rato y juega con esto. Lo que vamos a hacer aquí es intercambiar los cerebros de este higuazo y el de Mónica. Para que en el caso en que ella se le dé por hablar, que es lo más probable porque es una boqui floja, tenga la mente en blanco. ¡Maldita sea! Este verraco no se duerme con nada. Tráiganme anestesia para animales grandes. ¡Ay, pídame un steak para almorzar! Esto va para largo. ¿Está listo? ¡Cierra eléctrica! Llegó su almuerzo, señor. Déjenlo por ahí, llámelo a como. Le saco el cerebro a este animal y sigo adelante con el trasplante. No tengo ni idea cómo podía vivir ese animal con ese cerebro. Más que cerebro, eso era un steak, un pedazo de carne. Soy las nueve de la mañana, ¿sí? En este momento estoy pensando en arroces con pollo, en masachas. ¿Pero qué diablos es un masacho? Fríjoles, choraisa, sancocho de gordo de pecha. Señor, suéltenos, por favor. ¡Ah! Te dije que nos quedáramos viendo Cali y Tolima por televisión satelital en el hotel. Oficina de Kenneth Stark ¿Pero cómo así, Popovic? ¿Cómo así que no tiene el vestido? No, sir. Justo cuando interrogábamos al estúpido que tenía el vestido, llegaron los malditos agentes del servicio secreto y se lo llevaron. ¡Maldita sea! El presidente ya lo debe saber todo. ¿Y dónde está Mónica? Mamando, señor. ¡Obviamente, estúpido! No, mamando a nosotros porque no sabemos dónde está. Necesitamos ese maldito vestido para seguir adelante con la conspiración. ¿En qué mandaría a lavar ese vestido? Está perfecto. Ya se huele bien. Está perfectamente almiradado. ¡Uy, qué susto, oiga! Esta gente nos va a partir el tomate. Pero increíblemente usted está más asustado que yo. Le está castañando la jeta. ¿Cuál jeta, hombre? Es que antes de salir de Chipchombia le decomisé la caja de dientes a doña Anciana para que no comiera en nuestra ausencia. ¡Cerdo! Viste, Anselmo, ¿cómo es que vamos a salir de acá? Sí, estos malditos. Necesito urgentemente unos frijoles con una cosa que yo no sé por qué me pide mi estómago. Dice que garra. Arroz blanco, plátano y algo grueso. Una cosa con pelos que se llama chicharrón. Y algo rojo que creo que se llama choraisa. Arroz frijoles con garra. Chicharrón huevo cocido. Pero con lo de choraisa creo que está muy confundido. Creo que está muy confundido. No existe la tal choraisa. Pero usted se hizo entender. Eso es la bandeja paisa. Pero ¿qué le han hecho a mi marranardo, hombre? Le abrieron la mula y le han extraído todo. No se le llevaron nada gracias a Dios, solamente el cerebro. Es increíble. Esta cosa es lo único que puede vivir sin cerebro. Por lo menos le dejaron el cerebelo. Este animal es puro instinto. Ahora, ¿cómo le tapamos la cabeza al marrano, ah? ¿Para qué podría querer alguien el cerebro de algo que no tiene cerebro? Debe ser para algo muy especial. ¿Será que quedaron interesados en el iguazo chipchombiano? No, no es por el iguazo chipchombiano. Mirá, Santiago. Mmm, ay, my baby. Y esta hembra no tiene cara de chipchombiana. Y está toda saporrita, toda gordita y sabrosa como me gustan a mí. Ay, 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 oye. Ah, por fin. Nunca había tenido la boca cerrada tanto tiempo. Uy, eso me dejó los labios pegachentos. Me gusta. ¿Pero usted qué hace aquí? ¿No lo saben? Los malditos comunistas demócratas encabezados por el Bill Bill están acabando este país. Yo me sacrifiqué para demostrar que nuestro presidente es un inmoral. Y ahora los del servicio secreto me querían callar trasplantándome el cerebro de su amigo Iguazo. Pensándolo bien es perfecto. Ahora piensan que soy un idiota. ¿Y dónde está el cerebro de cerdo? No me peluquen las mesuñas. El chicharrón es mejor con pelo. Pero vea esto. Esto no es chicharrón de 60 patas como decía el narrador ese ordinario del Mundial. No, esto es como de mil patas. ¿Qué pasó con los choraisos? ¿Cuáles choraisos, jefe? Tenemos que estar pendientes de la seguridad del presidente. Bienvenidos a la Casa Blanca, a la cena anual por las madres lactantes de la China. ¿Por qué es muy importante que un niño mame desde pequeño? Y no solo los niños, sobre todo las niñas. Porque ellas serán futuras madres. ¡Como, baby! Ahí estás gordita y zaporita como me gustan a mí. Y ahora tienes el cerebro de un Iguazo. Puedo seguir aprovechándome de ti sin ningún temor. Mmm, sigue creyendo que soy una Iguaza. Y vas a volver a caer en mi trampa. Yo no me mamo así de fácil. Y ahora quiero presentar a una mujer que se merece todo mi respeto. La unión de ella y mía representa la base de la familia norteamericana. Quiero pedirles un aplauso para mi amadísima y respetadísima esposa, Hillary. Mi vestido. No va a ser necesario trabajar mal. Tenemos que salir de aquí. ¡Vengan! No, por aquí no es. ¡Vámonos! Los estábamos buscando. Los representantes de las miserables repúblicas de Bolivia, Ecuador y el miserable de la China. Por aquí, por favor, please. ¡Qué horror! Representante de Ecuador. ¿Cómo te parece? No, mijo. Yo sí prefiero representar a Bolivia que a Chipchombia. Fíjate qué raro. Aquí en la Casa Blanca sirviendo bandeja paisa en un banquete. Este país sí está patas arriba. Esto está patas de chicharrón para arriba. Oiga, cerdo, ¿por qué no se ha comido la bandeja paisa, ah? A mí tráigame un prime rib. No me resisto la comida del tercer mundo. Déjame probar de tu chorizo, Bill. Pero solo la puntita. Eso, eso. ¡Maldita sea! ¡Me manchaste con tu maldito chorizo, Bill! Es mi oportunidad. Mao ama a la China. La China ama a Mao. Y el que no ama a Mao, no ama a la China, porque todo chino ama a Mao. Unas palabras del representante de la China, Mao menos. Aquí sí que nos partieron el tomate, oiga. ¿Viste? Cerdo hablando chino. Nunca cerdo se había expresado tan claro como ahora que está hablando en chino. Ahora que no tiene cerebro es un genio. Y menos mal. ¡Llena el vestido! ¡Qué buenas noticias, Mónica! Pero tengo una mala noticia. Un chorizo ha manchado el vestido. Pero eso ya lo sabíamos. Era lo que queríamos. No, no me entiende. Un maldito chorizo grasoso que decía la manteca, ha manchado todo el vestido azul. ¡Fabuloso, fabuloso! Tenemos al maldito comunista en las manos. No, que un embutido hecho de marrano cayó encima del vestido y dañó la mancha del otro chorizo. En ese caso, Mónica, tengo que pedirle de nuevo que se sacrifique por la patria. Por los Estados Unidos de Norteamérica. Lo haré. Haré lo que sea por mi país. El país del águila calva. Señor presidente, le solicito una entrevista, pero a solas. Mi querida de cerebrada, sería para mí un placer. Tengo una nueva idea con un puro. Te espero en la oficina oval en 15 minutos. Y de postre les tenemos, además de los bocadillos veleños, este par de troveros embigadeños. Les pido, por favor, que le hagan una copla bien cochina al representante del gobierno de la China. Usted me pidió una trova, pa' que se la haga este chino. Pero lo que está aquí al frente, más parece es un porcino. Más parece es un porcino, pero le está muy bacano. Este tipo no es un chino, es un iguazo chipchumbiano. Claro, es el maldito iguazo y los falsos historiadores. ¡A ellos! A ellos, siempre a ellos. Siempre tenemos este problema a esta altura del capítulo. Alguien dice a ellos y sale un poco de gente a perseguirnos y acabar la historia machetazos. ¿Por qué, hombre, por qué? Y nunca es para regalarnos plata, es para levantarnos a pata. ¿Por qué será? Es que ¿qué hicimos para merecer esto, ah? ¿No ves? Nosotros escribimos el libreto y sencillamente no se nos ocurre nada más. ¡A ellos! ¡Vengan por aquí! ¿Tuvieron que haber entrado aquí? No, no lo haga, jefe. Al presidente no le gusta que lo interrumpan. No seas estúpido. Este es un caso de seguridad nacional. ¿Qué es increíble? Cerdo de la noche a la mañana se ha vuelto inteligentísimo. A usted lo que le sobraba era ese pedazo de carne en la cabeza, hombre. Señor presidente, tenemos una emergencia. Saddam Hussein está fabricando insecticidas en el centro de Bagdad. Esta es la excusa que esperábamos para distraer la atención por su escándalo sexual. Podemos matar dos pájaros de un solo tiro. A mí déjeme mi pájaro, quieto. Le diré qué haremos. Primero, rastreen la zona con el SR-71. Lleven el USS Enterprise del Mar Rojo al Golfo Pérsico. Alerten a nuestras bases en Turquía y envíen un escuadrón de cazabombarderos F-18. Por último, alisten las fragatas y bombarden a Bagdad con 40 misiles Tomahawk. Esto es un acto de genialidad militar más grande que la invasión de Ronald Reagan a Granada y el bombardeo de Nixon a laos juntos. Pero como lo ordenó usted, señor presidente Cerdo, es una brutalidad genial. 14 minutos. Es un poco temprano, pero ya estaba mamado de los chorizos y de esa música tan horrible de ese país sangriento. ¿Hillary? ¿Hillary? ¿Qué te pasó? Un trancaso, un tremendo trancaso. No me daban un trancaso tan fuerte desde que tú eras gobernador de Arkansas. Guapo, soy yo. Viene alguien, apaga la luz. Hola, guapo. Saca ese saxofón y tenemos un concierto de pito. No tenemos a Star, tenemos al maldito comunista. Atención, un escándalo sexual salpica a miembros de la Casa Blanca. El presidente Clinton es acusado por el agente especial Star de tener relaciones impropias con una practicante llamada Monica Lewinsky. La prueba reina es el vestido azul que la Lewinsky ha entregado. Hoy se conocerán los resultados del DNA que determinarán la veracidad del testimonio de la señorita Lewinsky. Tenemos declaraciones de los científicos en directo. Los resultados de DNA practicados son bien claros. El material genético que manchó el vestido proviene de un cerdo. Por lo tanto, o el presidente Clinton es un cerdo, o Monica Lewinsky es una zoofílica. Y por haber duda razonable, declaramos inocente al presidente. Ah, estos paisas están hasta en la sopa. ¿De dónde sacaron todo eso? Pues de la cocina de la Casa Blanca. Es que usted no sabe. Es que el país es muy recursivo, hombre. Ah, ya no más con ese cuento de que los paisas son la berraquera, hombre. En todas partes hay vivos y bobos. Más bien, contame, ¿qué es este pedazo de piedra tan bonito, ola? Este es el obelisco, monumento hecho en honor a George Washington. Ah, este marrano también me tiene hasta la coronilla ahora con su inteligencia. Paisa, pasame un chorizo. ¿Qué es eso, cerdo? Ah, eso es una piedra chuzuda que encontraron en Bosa y la trajeron acá. ¡Qué buen hombre, cerdo! Volvió a ser el mismo animal de antes. Vámonos de aquí. Washington me tiene mamado ya. ¡Ah, llaman asshole! Spider tironic. Y todo Yeah, estoy es, chanda. Vámonos de aquí. Verde para el aire. No, estoy en중. 진� 1969 videos. Gebraца.